Muy bien, pues hoy vamos a hablar de aerodinámica y sobre el impacto que tiene esto en las bicicletas. Pero bueno, hablando un poquito de ruta, esas son como ya las tres categorías que tenemos hoy en día. Mientras que antes, principalmente habían dos, el tema de la bici de resistencia, orientada para muchos kilómetros o para pavimentos de muy mala calidad. Y la bici clásica, muy ligera, muy rígida, que se usa como para Tour de France, para que simplemente le gusta una bicicleta con mucha potencia en relación a su peso. Y bueno, no solamente viene esto con bicicletas, sino con todo tipo de productos. Obviamente esta es una rueda aerodinámica y mucha gente dice, bueno, ¿por qué invertir en un par de llantas aerodinámicas y qué beneficio me va a traer esto en mi bicicleta? Una llanta aerodinámica gira con menor resistencia que con un perfil más chico, porque obviamente esto, como los pedales, es lo que está moviéndose. Y al ser algo que se mueve, pues entre menor resistencia tiene, mejor resultado vas a tener en números y obviamente también en sensación de bicicleta. Son muy caros los aros aerodinámicos y en general un buen par de aros siempre es una lana, pero vale mucho la pena. Es el segundo lugar donde invertir fuera de un cuadro rígido y de mucha calidad. Y bueno, ahora vamos a hablar también sobre el cambio en cascos. Este es un nuevo casco de Specialized, es el Evade. Es un casco muy aerodinámico, pero sin caer en un casco de TT, llamándolo TT Time Trial. El Evade es un casco con buena ventilación, pero sumamente aerodinámico. Los estudios de Specialized marcan que por usar este casco en un sprint de 200 metros, obtienes un beneficio de alrededor de 2 metros, es decir, el tamaño de una bicicleta, por simplemente usar este casco. Este es una bench y van a ver todo tipo de cambios sobre una bici traccional de ruta. Número uno, fíjense cómo la cabeza de la bicicleta es sumamente angosta. Vean la tijera, cómo es completamente, por decir que como una hoja. Vean el tamaño de la caja del pedaleo, muy grande, pero también sigue siendo aerodinámica. Y todo el cuadro, todo el cuadro, como va siguiendo la bicicleta, sigue siendo muy integrado. Yo creo que cuando nosotros estamos pedaleando, incluso cuando no hay aire, pues nosotros generamos un efecto de aerodinámica o no aero, o en contra de la aerodinámica. Entonces cualquier producto aerodinámico nos va a funcionar incluso a 10 kilómetros por hora o lo que fuera. Claro que los beneficios se van aumentando cuando va aumentando la velocidad, pero desde el segundo que tenemos una inercia positiva, va a haber un tema aerodinámica a favor o en contra. Una bici aerodinámica está pensada, siempre estudiada, de que reciba el aire de una forma uniforme, mientras que lo recibe de otro lado, pues va a mover la bici de una forma distinta a lo que fuera una bici clásica. Es una superoportunidad para aquellos que estén invirtiendo en una bici de ruta, piensen en una bici aerodinámica, tiene muchos beneficios. El mercado está evolucionando a ese tipo de producto y los beneficios son enormes.